Vamos a ir con Iván del Ángel que está cubriendo el levantamiento de la huelga de hambre del árbitro Adalit Maganda. Adelante Iván, gusto en saludarte. Que se fue por las quecas. Buenas tardes, saludos compañeros. Sí, efectivamente ya el árbitro Adalit Maganda llegó a un acuerdo con gente de la Federación Mexicana de Fútbol, más específicamente con el secretario técnico que fue quien lo recibió a temprana hora del día de hoy. Desde ayer había montado su huelga de hambre en las afueras de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca y bloqueando uno de los accesos a este inmueble. Hoy por la mañana fue atendido, liberaron este acceso con la finalidad de ser ya atendidos por el secretario técnico. Ahí llegaron a un acuerdo en donde se le notifica que volverá a pitar, volverá a las canchas del fútbol mexicano. No sabemos específicamente aún cómo será esta situación, cómo se llevará a cabo, si será el próximo torneo inmediatamente o tendría que esperar un tiempo específico. Nos vamos a reunir con él en unos minutos más. Vamos a tener todos los detalles acerca de esta reunión que tuvo. ¿Qué sucede también además con la petición que él había hecho sobre la destitución de Arturo Bricio de la Comisión de Arbitraje de esta Federación Mexicana de Fútbol? Vamos a ver qué queda esta situación, cómo se acordó, los detalles, todos los detalles vamos a tratarlos con él. ¿Cuánto tiempo duró la huelga de hambre? Fueron aproximadamente siete de la tarde del día de ayer, ya hasta el día de hoy, más o menos a las nueve de la mañana, fue que fue un poco antes de las nueve de la mañana, fue atendido ya, repito, por el secretario técnico. Fueron pocas las horas, creo que más bien fue para haber pasado parte de la tarde de ayer y la noche, porque a primera hora del día de hoy prácticamente, digamos primera hora como horario de oficina, fue que fue ya atendido a Dalí Maganda. Bueno, en realidad fueron pocas horas, seguramente no requirió de atención médica por un posible debilitamiento, fue realmente poco el tiempo que transcurrió sin ingerir alimento alguno, pero bueno, era el objetivo de Maganda, qué bueno que lo consigue, conoceremos más detalles acerca de esta historia. Tenemos entendido que rompió la huelga de hambre en la Marquesa, Iván, el árbitro Magán del día de hoy. Así es, Beto, nosotros platicamos con él al fin de las once de la mañana, se encontraba en la Marquesa, se encontraba ya comiendo con la gente que lo ha acompañado en estos meses, ya entre ellos uno de sus abogados, sí nos comentaba que bueno, era muy complicada ya la situación que él tenía, que era mucho el cansancio, mucha hambre, sí, estaba por ahí en la Marquesa ya rompiendo esa huelga de hambre, seguramente como mencionas tú, no hubo necesidad de atención médica, pero sí efectivamente seguro el cansancio sí afectó al árbitro mexicano, que por cierto fueron tres las audiencias que se tuvo, pero a pesar de ello no tuvo un fallo en su favor en tribunales, y bueno, lo fue a tener de palabra ahí mismo en las instalaciones de la Federación Mexicana. ¿Qué fue lo que comió, Iván? Ahí sí te la debo, mi querido Beto, pero seguramente fue en gran cantidad, no creo que haya sido poco. Bueno, pues está bien, habría que pensar en una dieta balanceada para... ¿No te caerían mal a ti unas quecas Beto? No, pues la sopa de hongos, o de médula, y picosa, la de médula extraordinaria ahí en la Marquesa. Bueno, qué bueno, Iván, gracias por la información. Seguimos al pendiente Beto, saludos a todos. Bromeamos sobre este tema de Adalid, que hombre, tenía que pensar en la alimentación un poquito más balanceada. Ahora hay que ver todo este arreglo, en qué termina, cómo da, si realmente lo ponen a chambear o no, o van a negar un acuerdo. Hay que estar al pendiente en qué termina. Yo creo que ahora va a tener que pasar las pruebas físicas, reivindicarse como árbitro. Una cosa es el acuerdo y otra es corroborar o confirmar que sí le dijeron lo que en su momento le dijeron, que había una cierta discriminación, o si no había una intención discriminatoria por parte de la gente de la Comisión de Arbitraje. Sí, es comprobar el asunto, porque también él argumentaba que era por color de piel, que el racismo estaba muy fuerte en la Federación Mexicana de Fútbol y que por eso le cortaron de tajo su carrera y le impidieron pitar en la máxima categoría. Yo sí creo que habrá primero que asegurarse que es por eso que la Federación Mexicana de Fútbol acaba por decirle ya no más gracias. Sí. ¿Cómo lo compruebas, aunque fuera cierto? Es bien, es difícil. No hay una grabación. Es difícil. Está complicado. Difícil. Sí, exactamente. A ver en qué termina esta historia. Un episodio desagradable en el fútbol mexicano, pero por lo pronto ya rompió una corta huelga de hambre a Dalit Maganda. Vamos a hablar sobre los cazafantasmas del Cruz Azul que buscarán ser campeones empezando contra el Querétaro el día de hoy. El Cruz Azul que forma parte importante de la vida, de la trayectoria, de los recuerdos de Cristian Jiménez. Chaco, te saludamos con mucho gusto. Jorge Mercader, Fernando Tirado, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Heriberto. Saludos a todos en la mesa. Igualmente, Chaco. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te sientes anímicamente en esta recta final de tu vida en el fútbol como futbolista profesional? Me siento bien, Heriberto. La verdad que, bueno, nada, todo tiene un final. Yo creo que este último año en Pachuca lo asimilé de la mejor manera. A pesar de no tener tantos minutos, me ha servido para darme cuenta de que el fútbol hasta algún momento hay que decir adiós. Y feliz, feliz, en paz, muy, muy tranquilo por todo lo que hice hasta el último día, de tratar de ser protagonista y profesional. Así que nada, ahora descansando, recuperando fuerza, también con las familias. Bueno, la verdad que bien, bastante bien. ¿Qué es lo que más te ha conmovido de lo que has vivido en las últimas horas? No, el cariño de la gente, el cariño del aficionado mexicano en general, el aficionado que sea de la América, sea de Cruz Azul, Pachuca, Pumas. La verdad que me han mostrado mucho cariño en la calle y eso me llena satisfacción porque realmente no es fácil. Es una carrera de 20 años, pero bueno, llevo 14 acá en México y realmente el mantenerse es lo más complicado, lo más difícil para un futbolista. Y la verdad que, bueno, orgulloso de luchar para mantenerme. Christian John, un fuerte abrazo. Hola John. Escuchaba que decías 14 años viviendo en México, pero de corazón sigues y serás siempre argentino. Bueno, ¿qué diagnóstico le das a todo este fiasco que ha pasado entre Boca y River? No, es una vergüenza. Fue muy caótico, fue una mentira. Realmente a la distancia, uno mirando por televisión, no podía entender cómo se iban dando las cosas, las situaciones. Un equipo que quería jugar, el otro que no quería jugar, la Comeol que quería jugar. La verdad que es una vergüenza que en un deporte tan lindo como es el fútbol pasen estas cosas. Y bueno, con mucha impotencia porque realmente lo que podía ser una fiesta entre dos equipos y que gane el que mejor juega dentro de la cancha, hoy estamos hablando de muchas irregularidades, mucha gente que quiere sacar ventaja, sea de manera de River o sea de manera de Boca, quiere sacar ventaja. Entonces, realmente hoy ya se perdió ese gustito por mirar la final de la Libertador y decir, bueno, el que gane el que mejor juegue. Y la verdad que a la distancia es muy triste por toda esta situación. Chaco, buenas tardes. Te saluda con mucho gusto Jorge Mercader. ¿Qué opinas respecto a que Boca intentaba no jugar la final y tratar de ganar en la mesa después de todo lo que ocurrió en lugar del terreno de juego? Buenas tardes, Jorge. Mirá, como lo veo a la distancia, porque realmente uno a la distancia puede opinar y decir un montón de cosas. Yo sé de seguir. Y yo creo que ya pasó a segundo plano si lo gana en el escritorio o lo gana en la cancha. Yo creo que ya se ha mostrado al mundo lo que realmente está pasando en Argentina y lo que realmente está pasando como sociedad. Después, si se juega o no se juega, yo creo que pasó a segundo plano. Realmente hay muchas cosas que han pasado que me hace pensar de que el jugador está muy descubierto, que muchas cosas pasaron creo que al propósito y mucho peligro. Realmente yo antes que empiece esta final de la Libertadores yo decía, bueno, ojalá que sea una final y que se juegue en paz, porque bueno, uno veía ya en el 2015 se había vivido algo muy caótico también y realmente no lo hacía bien al fútbol, no lo hacía bien al jugador, a los espectadores dentro de lo que es el fútbol argentino y realmente todo lo que vivió tanto los jugadores como nosotros como aficionados fue muy triste. Chaco, te saluda a Fernando Tirado. Preguntarte una vez más, retomando tu carrera profesional, veíamos cómo develaban tu palco con el nombre de Cristian Jiménez, Grupo Pachuca, que evidentemente te tiene en un muy buen concepto y con mucha estima. ¿Qué sigue para ti? ¿Seguirás trabajando en el fútbol de manera inmediata? ¿Te gustaría probar los medios en las mesas de análisis? Ahora ponerte de este lado, ¿qué sigue? Si es que, bueno, pues seguramente se te ha presentado más de una opción. Sí, mira, realmente estoy muy agradecido con la gente de Pachuca por todo lo que me dieron, por el cariño enorme. Realmente lo que viví el último partido fue algo extraordinario. Tanto Jesús, Marco, como mis compañeros, el cuerpo técnico, me han tratado de maravilla. Y bueno, ahora empezó la etapa donde realmente quiero disfrutar un poquito el descanso, la casa, disfrutar a mis hijos, apoyar a Santiago también, que está pasando un momento difícil. Yo creo que en este momento me tengo que enfocar en que él esté bien y que pueda salir adelante. Y también capacitarme. Yo creo que estos 20 años en el fútbol realmente es importante, pero no me quiero quedar con esos 20 años. Quiero capacitarme bien, con eso no alcanza. Así que esperemos, esperemos. Por lo pronto me iré a Argentina a ver a mi mamá también, que hace 14 años que no pasa una fiesta con ella. Así que imagínate cómo estoy. ¿Qué edad tiene, Chaco? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu madre? 75 años. 75, qué bien. Así que imagínate cómo estoy. Mi mamá está entusiasmaísima, yo también. Realmente esas cosas por diferentes situaciones, porque muchas veces el torneo empieza muy temprano, en enero, y no podía estar. Y bueno, ahora ya que se terminó el fútbol, aprovechar esos momentos para disfrutar. Excelente. Por último, Chaco, desde el punto de vista estrictamente deportivo, de lo que se ha visto en este torneo, y sentimental también, ¿crees que el Cruz Azul por fin salga campeón? Ojalá, ojalá. Realmente lo veo, Cruz Azul, muy fuerte, en todos los aspectos, tanto en la parte deportiva como en la parte mental, que es la parte más importante. Está muy sólido. Creo que ha hecho un gran trabajo Pesinha y Ricardo Pelá, y los jugadores estuvieron en un buen nivel. Yo creo que la prueba de fuego es el partido de hoy. Bueno, la serie, digamos, con Crétaro, porque Crétaro sabemos de que entró octavo, y realmente es un equipo de mucho peligro. Y yo creo que mentalmente el partido de esta serie, yo creo que si la pasa Cruz Azul, está para salir campeón. Chaco, enhorabuena por tu trayectoria y por tu ejemplo, y muchas gracias por tomar esta llamada. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos ahí en la mesa, y tenga buenas tardes. Igualmente, Chaco, que te vaya muy bien. Vamos a ver qué pasó en la Champions el día de hoy, para terminar el programa, después de este repaso somero que ha hecho Chaco, también por esta raíz violenta que se vive en el fútbol de Argentina, y lo vergonzoso que fue lo que se vivió el fin de semana anterior. No olvidar que vistió la camiseta de la selección mexicana. Sí, claro, jugó con la selección, con Cruz Azul, con Pachuca, con el América. Cuando Chepo lo llamó. Bueno, en la eliminatoria incluso tuvo una oportunidad con Cetiche. Sí, 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 y siempre se manejó con mucha clase. Vamos a ver lo ocurrido en la cancha del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. El día de hoy, el conjunto del Cholo Sineone. Obre de Titian Rí, que en la Liga 9-1 con el Mónaco, llegó como supuestamente el salvador de este equipo, y se ha hundido de una forma dramática, con un plantel competitivo, con Radamel Falcao también participando, y aquí el equipo del Atlético de Madrid mostró el poderío. Qué definición de Griezmann, ¿eh? Increíble cómo acomodó el cuerpo para que por fuera la pelota pase. Había sido coque con el primer gol. Aquí está el Dortmund frente al Brujas, este partido que se jugó en Dortmund allá en Alemania, después de lo ocurrido en la cancha del Vicente Calderón, bueno, no el Vicente Calderón, el Wanda Metropolitano, la cancha del Atlético de Madrid. Y este partido en el cual quedaron cero por cero, vimos la oportunidad de Reus, donde intentó definir un conjunto que pelea en la parte alta de la Bundesliga, y que actualmente tiene 10 puntos, comparado con Brujas de Bélgica, que solamente cuenta con 5 unidades. Se queda con 9 el Dortmund, y como líder el Atlético con 12 puntos en ese grupo A. Eriksen marca el gol en este partido entre el Tottenham y el Inter de Milán, un partido que se juega en la Catedral del Fútbol Mundial, en el Estadio de Wembley. 1 por 0 gana el Tottenham este partido. Vamos a ver en un momento más el gol, que cayó hace unos instantes cuando estábamos aquí al aire, en el programa de ESPN Radio Fórmula, con la victoria del equipo local allá en la capital de Inglaterra. Para Pochettino un gran torneo, hay que destacar que en esta temporada no se reforzaron, no trajeron jugadores, y a pesar de eso siguen compitiendo en Premier y ahora en Champions. Es Eriksen. Eriksen, sí, exactamente. Abierto 80, el gol de la victoria del Tottenham. Aquí está el locomotivo que recibió al Galatasaray de Turquía. En este otro partido de la Champions de hoy, Donk marca el primer gol, ahí está el desvío. Sí, de todos los equipos que no van a clasificarse a la siguiente ronda, porque se queda con cuatro puntos Galatasaray y el locomotivo con tres unidades, grupo que encabeza el Porto con 10 y Schalke 04 con 8. Ahí está el Chucky Lozano, al que le dieron a llenar en la primera parte frente al Barcelona. Le dieron un par de oportunidades, por cierto. Me llamaba la atención cómo describía la prensa en España al Chucky como un fenómeno, que encabeza la ofensiva del PSV. Ojalá de ese brinco, pero no al equipo grande todavía, que vaya, no sé, alguien... Pues ahí va, ahí a buen... Su equipo tristemente se va a quedar fuera, ¿no? Bueno, que estaba también en un grupo muy complicado. Sí, con Barça, con Inter y con Tottenham ya era muy complicado pensar en que pudieran clasificarse. Piqué les vía este disparo de Messi, entró Gutiérrez, el mexicano. Esta la tuvo Chucky Lozano, que falla a Bocajarro. Un gol hecho y termina por perder el equipo del PSV. Cae el gol del PSV ya casi al final y no hubo tiempo para poder alcanzar al conjunto del Barcelona en este partido. Sí, el Barcelona que va a ser como líder, no hay ninguna novedad, ¿no? Claro, empiezan a buscar la siembra de sus equipos. Exactamente. Estuvo fracturado el radio hace algunas semanas Lionel Messi, pero ya está en buenas condiciones. Y veíamos ahí como en un tiro libre es Piqué el que alcanza a desviar para mandar el balón al fondo de la portería. Y aquí es donde empiezas a ver quién es el principal candidato para ser campeón. Porque otra vez el Real Madrid, en un partido muy complicado, acaba sacando la victoria 2 por 0 contra la Roma como visitante sin jugar bien. También está el equipo del City, aparece el PSG, incluso el Atlético de Madrid. Creo yo que para esta edición de la Champions hay más opciones de cara al campeonato. Ahora en la Juventus y el Champions. Claro, con Cristiano Ronaldo. Con Cristiano. Ahí está el Tecatito. Corona ganó el Porto 3 a 1. Se había hablado durante las últimas horas de que Corona podía jugar como lateral, lo cual me parece un disparate porque Corona no es un defensa, es claramente un delantero, un atacante. No sé en qué cabeza quepa eso porque Corona no tiene oficio de defensa. Lo metió a una Ramón Ramírez, ¿te acordás? Que era un volante creativo partido en lateral, volante por izquierda. Ahí está lo de Militao al minuto 52. Y ojo con lo que veremos a continuación porque es Jesús Corona, que es un gran jugador pero es muy intermitente. Aquí define el ex del Monterrey. Bueno, si termina tocando el defensa, ¿verdad? El defensa. Ahí antes. Fue un momento que el Tecate andaba muy bien en selección y de repente, ¿se acuerdan? Que dejó la Copa del Mundo, ¿no? Ventale de penal y al 94 Marega. Se van a firmar las cifras definitivas. El Tecate cuando no pudo estar en un torneo muy importante, un tema familiar. Y con esto el Porto básicamente clasificado a la siguiente ronda, ¿eh? Exactamente. Aún aseguran su lugar en octavos Tottenham, Nápoles, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon después de cinco, perdón, cinco jornadas de la Champions. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en la emisión multimedia. Confederaciones. Si no mal recuerdo ahí, ¿verdad? En la Confederaciones. Gracias Fer, Jorge, John, buenas tardes. Que nos vaya bien. Hasta mañana.